Ya no tiene excusa, o solo con su amiga, dice pa' matar la tuza Que porque un hombre le pago mal, ya no se debe sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero él la devuelve un sol Será porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar ¡Nos fuimos a PR! ¡Nos fuimos a PR! ¡Nos fuimos a PR! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!